Fue toda una sorpresa también, viste, porque prácticamente no lo esperábamos esto, pero sí, por la semana de turismo no van a cobrar la gente que son del BPS, porque el BPS como es público no está en toda la semana, pero sí se nominaron ya a partir del 30, es decir, del lunes en adelante, pagarlos tanto en hábitat como en repago. Pero sé que prácticamente como anda o algo por el estilo, ya a partir del viernes en adelante ya se van a empezar a pagar las jubilaciones, viste, que la verdad que nos dio de sorpresa todo, prácticamente porque como estaba la semana por intermedio, la semana de turismo, surgió esta parte, viste. Bueno, por lo menos que los jubilados terminan de llegar al PISTE, porque quizás a partir del viernes en muchos lados, como llega el depósito del banco, puedan tener posibilidades el viernes de tarde o el sábado, empezar a cobrar en algunos lados. Pero si no, a partir del lunes y martes, viste, de la semana turismo, son los días para adelantar tanto en repago como en hábitat, que son los que van a cobrar. Ahora, ¿está estipulado ya dónde cobra cada jubilado o ellos pueden ir y cobrar en el lugar que desee? No, no, ya está. Por ejemplo, ya se dio, viste, como en hábitat, le digo ya a la gente que cobra en hábitat, la que cobra en repago, viste, y los que son asociados en ANDA. También están aquellos que cobran en el BPS. Pero, por ejemplo, ahora se puso una cédula que hace dos meses que se están cobrando los jubilados, pero va a haber una posibilidad y se va a buscar la manera de que haya una tarjeta, viste, en el cual puedan cobrar los jubilados por medio de la tarjeta esa, y a su vez también que la tarjeta esa va a poder cubrir, por ejemplo, cada jubilado que tiene su día para pagar la luz, el agua, pero eso ya está en trámite para hacerlo por el medio del Banco República y va a beneficiar a muchos los jubilados, donde van a tener la posibilidad de que cuando vayan a cobrar ellos las jubilaciones, ya también les venga descontado la luz, el agua, y todo lo que tengan que ellos declarar ante el Banco República para poderlo descontar y que no tengan problema, que se les pase la fecha, como muchas veces sucede, que a veces vos tenés el 25, 26 de cada mes, pero si vos lo tenés por medio de una tarjeta que va a haber del Banco República, vas a tener esa posibilidad de que va a poder tener dos descuentos y cuando vos vayas a cobrar tenés todo pago sin tener que pagar el interés correspondiente a cada uno. Eso era importante detallar, que la gente no va a poder cambiarse, va a cobrar en los lugares estipulados, en el caso de ANDA, bueno, tiene el beneficio que ya desde el viernes se paga, en los otros lugares, red pago y habita desde el 30, y en el BPS después de Turismo. Sí, después de Turismo, como ya estaba señalado para hacer en Turismo, va a ser después de Turismo donde se va a pagar en el BPS. Ese es el único lugar que no se pudo solucionar y no se pudo arreglar para que pudiera estar el dinero antes, o el viernes, como el sábado cierran, hasta las 4 de la tarde, 4 y cuarto está abierto, nada más el BPS, no había posibilidad para la gente del BPS. Van a cobrar después de Semana Turismo, como estaban 7 o el 8 de Semana Turismo, que son los que van a cobrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!